Mi tierra sabe tu canto mejor, mi señor, siembra conciencia y amor. Dándole la bienvenida a este año cultural, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes en este esfuerzo colectivo, en ese espectáculo de luz y sonido viviente que por primera vez presentamos en esta plaza. El aplauso es para cada uno de ustedes, para apoyar la cultura desde Tucumán y Frencia, Juan Bautista Fernández. Gracias por la presencia, el corazón, el tío, por cada uno de nuestros bandas, el aplauso de la fiesta. ¡Porque en esta tierra incendiada hay un territorio de fuego! Bueno, es lindo la verdad verlos a todos ustedes, ser parte y estar aquí presentes en esto que comenzó en Plaza Urquiza. A las 16.30 horas y ya hayamos llegado acá.